Las hijas rodan Con la que el maestro nada hacía Allá en la basura Metió en mis problemas Me preguntaba Si hay un profeta en la tierra Que pueda guiar el robo Y pelear por Jerusalén Como mujer en la tierra Yo toqué en el mar Ese ángel descendió Con voz de gracia Revelando mi destino De rodillas estoy Oh mi Dios Pidiendo un bloque de ti Señor No puedo cantar Ayer está Babilonia Con la espada Yo voy a luchar Jehová de los ejércitos Comandará No te soltaré Padre Lucharé Y los portillos cerraré No te soltaré Padre Lucharé Y los portillos cerraré Y los portillos cerraré No te soltaré 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 Para celebrar la Santa Cena prometida Ya no pegaremos más, tenemos poder para resistir Marchamos con grito de victoria porque vamos al cielo En rodillas estoy, oh mi Dios, sintiendo un toque de ti, Señor No puedo faltar, aquí es la abandona Con la escala yo voy a luchar, yo va de los ejércitos comandos No te soltaré, Padre, lucharé y los por ti yo cerraré No te soltaré, Padre, lucharé y los por ti yo cerraré Muchas veces vimos a Jerusalén débil, desesperada, destrozada Pero hoy, hoy estamos aquí, Señor, poniendo todos nuestros seres en el altar Enterrando toda incredulidad, toda duda, todos nuestros miedos Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación Que cuando regreses, hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas Sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos Una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración Reclamamos su paz, Señor Lleno más cautividad, lleno más batalla de la mente, lleno más cadena Este, este es su avivamiento, Padre Este, este es nuestro avivamiento, Señor Levante las manos, ven feliz, Satan lo quiere destruir Sea un fuerte que trabaje, con ustedes yo estoy Somos parte de Dios, vivimos la salida del sol Con segunda bendita nos elevaremos Le echaremos la manta al fuego De rodillas estoy, oh mi Dios Viviendo un toque de ti, Señor No puedo contar, oh Dios Aquí en esta Babilonia Con la espada yo voy a luchar Jehová de los ejércitos comandará Yo te soltaré, Padre Lucharé, Dios por ti, yo cerraré Yo te soltaré, Padre Lucharé, Dios por ti, yo cerraré De rodillas estoy, oh mi Dios Viviendo un toque de ti, Señor No puedo contar, oh Dios Allí en esta Babilonia Con la espada yo voy a luchar Jehová de los ejércitos comandarán Yo te soltaré, Padre Lucharé, Dios por ti, yo cerraré Yo te soltaré, Padre Lucharé, Dios por ti, yo cerraré Yo te soltaré, Padre Yo te soltaré, Padre Lucharé, Dios por ti, yo cerraré